¡Buenos días a todos! Hoy tenemos algo muy especial que contaros. Os presento a Bob, experto en Series X. ¿Qué tal estás, Bob? Muy bien, Mike. Vamos a ver qué tienes preparado. Estoy muy entusiasmado, la verdad. Así es, Bob. Te voy a poner unas imágenes bastante duras para que nos des tu opinión de experto. Este programa no es apto para menores, ni sonyers, ni deficientes mentales. Y este es tu caso, avisa a mamá para que cambie de canal. Vas a ver algo que seguramente te estremezca. Pero antes de comenzar, tenemos un sorteo para todos vosotros. ¡Bienvenidos a mi canal! Pero antes de comenzar, tenemos un sorteo para todos vosotros. Un llavero de PlayStation Exclusive. ¡Sí, sí, sí! ¡Exclusive! ¡Firmado por mí! Aquí detrás, echaré un carabato. Para participar, podéis dejar los comentarios que queráis. Comentarios infinitos. Añadiendo previamente la muletilla de el canal de Amoniaco es... Y añadid lo que queráis. Completáis con la frase. Pero esto no es todo. Bob ha traído algo más para vosotros. ¿De qué se trata, Bob? Me alegra que me hagan esta pregunta, Mike. El que deje mejor comentario se va a llevar una cámara NES-Gen para estrenar en vuestra gran PS5. No queremos que los jugadores de Xbox sean menos que los Playmaníacos, ¿no? La legendaria PlayStation Eye. Recordad que es whole game, como dice aquí el compañero. Y es compatible con PS4 y PS5. Pues muchas gracias, Bob. Damos paso con estas declaraciones que podrían hacer enfermar a tu gato o acabar con el hambre en África. Claro, cuando a uno que es usuario de Xbox también, porque aquí, aunque yo tenga preferencias por PlayStation, sabéis que disfruto de Xbox y de todo lo que suelta Xbox, aquí lo disfrutamos e incluso en directo, ya lo sabéis. Bueno, parece falso, Mike. Vamos a mostrar en pantalla datos graves. Datos que dejan clara la mentira. Uff, eso ha sido un duro golpe, Bob. No sé cómo va a encajar eso con la suficiente dignidad. Veamos la repetición. Vamos a poner en pantalla unas duras declaraciones. Espero que esto no te quite el sueño, Bob. Horizon Forbidden West, para mí sigue siendo el techo técnico de esta generación. Lo sigue siendo. Un juego mundo abierto con unas animaciones dignas de Naughty Dog. De Naughty Dog. Vaya, Horizon Forbidden West. ¿Eres de novio? ¿O es de Guerrilla Games? Pero este no era experto en PlayStation, ¿verdad? Me hagas perder el tiempo con payasos. Perdóname, Bob. Pensaba que esto era un canal serio. Le cambiaría el nombre al canal y le pondría canal de la ruina y desinformación. ¿El éxito de Xbox de verdad es un éxito que el usuario de verdad puede tener en cuenta? O sea, un usuario de Xbox puede decir, de verdad, realmente, mi consola es exitosa, mi marca que me gusta, a mí la marca que más me gusta, es exitosa, más que PlayStation. ¿O solamente es el típico tira y afloja de las redes, como por ejemplo Twitter, para tener un poco más de ego en las cuentas esas que se hacen con avatares de anime, que pagan por suscriptores, por seguidores, por bots en Twitter, se verifican en Twitter y demás. Una movida que se está liando en la red X, ¿no? La red que ahora es X. ¿De verdad, Mike? ¿Se debe el éxito de Xbox a los bots? ¿O se debe al exitoso trasplante capilar de amoníaco? ¿Y qué es una de las cosas que decíamos el TV? ¿Que no era un centro multimedia esto? ¿A qué se refiere con un centro multimedia? No sé, a que tenga politonos... ¿Quieres hacer tú con una consola, primariaco? ¿Quieres ver el Disney Plus, el Play, Netflix, Amazon Prime? Mira, ahí tienes el Twitch, ese que tanto dices que no se puede hacer en Steam. ¿Qué quieres de centro multimedia? ¿Quieres que... quieres que miremos algo en la web? Pero esto tiene... Tiene un navegador, los Play 5, ¿verdad? Un navegador tiene, muy chulo. Un navegador muy... Muy bueno, muy depurado, sobre todo. Muy bueno. Está compitiendo con Google. Muy interesante, ¿no? Compite con Google. ¿Y esos rewards? Vaya, ¿te ha guardado los rewards? ¿Eso que te dan dinerito para comparte cositas y tal? ¡Uff! ¡70.000 puntos, estoy viendo ahí! ¿Cuántos hay? ¡Hostia! ¡Estoy viendo 70.000 puntos, tío! ¿Y 75 pagos para gastar en lo que quieras de gratis? ¡Gratis! ¡75 euros tienes gratis ahora mismo ahorrados! ¡Qué pobre, ¿no? ¡Muy pobre dinero! ¿Pero sin hacer nada? Sí, tío. ¿Te los han dado así porque sí? ¿Porque sí, tío? ¡Ja! ¿Por qué? Como dice uno bien me conozco. ¿Porque sí, tío? ¿Porque? ¿Porque sí, tío? ¡Si me compro una! ¿Y este teclado, tío? No, no nos gusta. ¿Y este ratón? No. ¿Vamos a ver qué pasa si se lo conectamos al equipo? No, no puede funcionar. Pero es que no es un centro multimedia, tío. Claro. No puede funcionar. No es un centro multimedia y no puede funcionar. ¿Y te vas a Pixel? Sí. ¿Eh? A ver. Vaya. Uy. A ver. Este funciona, tío. ¿Lo puedes escribir? Uy. Vamos a ver qué encontramos con la web. Uy. 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 Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. La USB de PS5 se quema y se derrite. Más problemas. Destruye el fake. Hostia, en ese videodipto es el que te mola desmontar la consola, ¿no? Y hacerla funcionar sin ventilador, sin placa de disipación, ni nada, ¿no? Te mola, ¿verdad? Pues nada, se va. Vamos a hacer lo mismo, tío. Vamos a hacer un... Tour time forward. No. No se ha apagado la consola, ¿verdad? Con el Final Fantasy parece que sí, que se ha apagado mucho. Se ha apagado mucho. Me gusta apagarse. Bueno, la verdad que lo voy a dejar en las tacitas porque... La bestia negra, ¿no? Pero ese mando de ahí, tío, un poco feo, ¿no? ¿Este? ¿Este dices? Un poco feo, ¿no? Uff. Qué horrible. Mando a pilas, tío, ¿no? Desfasado. Es que no... Mando a pilas. ¿Pilas? Pilas recargables. Batería. El élite. Para pobres. Espera. ¿Qué más nos queda, no? Empezar por lo del principio. Una consola, como dice él... Hallgame. Hallgame. Vamos a colocar... La Play 5 creo que tiene un soporte, ¿no? Para plantarla, a ver si hay que baile como las sevillanas... Pero esta también. ¿Esta tiene un soporte? Sí. A ver, pues vamos a poner el soporte a la consola, a ver. Eh... ¿Ya? Ya está, tío. Eh... Y la puedes poner tumbada también, sí. Mira, el soporte es para poner la tumbada, a ver. Sí. ¿Qué te ha costado el soporte? Ah, viene con la consola, tío. Viene con la consola. Viene ya con la consola. Viene ya con la consola. Qué cosas. Qué cosas tiene, ¿no? Y... Y si... Y si le abrimos la series aquí y le ponemos un SSD, para ampliar un poco la memoria. La verdad es que deberíamos abrirla para poner un SSD, ¿no? No. Le ponemos... Le ponemos un SSD ahora mismo. ¿Vale? Pero ábrela, tío. A ver, espera, espera. Vamos. ¿Tienes el destornillador por ahí? Entonces... ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, mira, aquí. ¡Oh! Mira, me saca un SSD de la manga, tío. Mira. ¡Uy! Qué complicado. Es muy complicado, eh. Vale, tío. Ya está puesto. ¿Tienes colocado el SSD? Fácil y sencillo. Y te lo puedes llevar a casa de los colegas. Joder, qué ruido hace, tío. Qué horrible. ¿Has visto, ha visto? Está haciendo un ruido súper raro. Creo que es Cold Wine. La ha entrado con el Wine eso. También esta consola se quema. Cuando pones el Final Fantasy... Se... Se apaga, tío. Salía humo, salía humo. Salía humo. Que tú todavía me salía humo con la... Por la consola, tío. Sí. Salía así como vapor, ¿no? Por la cámara sale vapor que tiene, ¿no? Salía vapor... ¿Y estos juegos? Me han dicho que los pileros no compran juegos. Mmm... No compras, eh. Pobre... Deep Space... Level West... El Dumenterland de Gold Passe también. Resident Evil 4... Y con esos 70 pavos, pues nos comparemos algo en descuento, ¿no? Algo... Y haremos el upgrade, por ejemplo, del Starfield, que... De hecho, sale dentro de poco. Sí. O el upgrade para el Forza, para jugarlo antes. Y streamearlo en Twitch. Ya que con... Con esta consola... No se podía streamear en Twitch. No, no se puede. No se puede. ¿Y nos hace falta una cámara especial para la Gamebox? Para streamear en Twitch. Mmm... No. Nos hace falta la Play 5. La de Play 5. Nos hace falta la cámara oficial de Sony. Este es el centro multimedia que tiene Keyboard, no sé. Está feo, eh. Está bastante feo, eh. Y esto de... Y esto de... Mira, es así. Vamos a mirar un montón de Game Pass. Que no hay exclusivos, que no... Que no sacan a NetGen, que tal... Y estas recompensas que te dan por ser usuario de Game Pass Ultimate y todo eso por la filet. Estas cositas. ¿Te las regalan? Paquetitos que te dan. Mira, 75 días de Twitch. ¿Te las regalan? Sí. Qué fuerte. No puede ser. Esto también lo hace Play. Regala muchas cosas Play. Hay muñecos digitales. Sí. Como pagar también la... El upgrade de un juego de PS4, PS5, 10 euritos más. Mmm. Es un regalo para la gente, hombre. Eso está muy bien. A ver, aproximadamente en Game Pass. Vaya, juegos de pobres, ¿no? Oye, el Lysophy... ¿Qué le pasa? Pues que vale 60 pavos en Play. Aquí lo tengo día uno. Mmm. ¿Y el Payday? Pues unos 40 pavos, pero aquí lo tengo día uno. Mmmmm. ¿Y el Forza? Pues vale 80, pero bueno, como es exclusivo de Xbox, pues me lo tengo día uno. Y el Starfield este... Este no... Este no vale. Este le van a meter un 70 en mierda critic. O sea, de aquí hay... Eh... ¿400 pavos fácilmente? Mmmmm... Bueno, es que ya ha salido el Texas Chainsaw. Sí, acaba de salir... Ha salido ayer o antes de ayer. Sí, que está ahí agregado. Ha sido un cuento de lanzamiento el día uno. Lanzamiento el primer día. Lanzamiento el primer día, mira. El Texas Chainsaw, otros 40 pavos de gratis. El Exoprimal, otros 60 pavos de gratis. Algunos indies, pero mira. Refarmaren ha salido muy bien, pero bueno. No me ha costado dinero, que lo tengo. Que no me gusta buscarme de juego rápidamente. ¿Y este? ¿Y este? ¿Este quedan 70 pavos en la Play? Vaya. ¿Y este? ¿60 o 70 pavos también? Vaya. Y el IfeRash, ese que ha jugado poquito, que lo he ido a la atrás. Bueno, hostia, está muy bien, es un exitazo, pero ni te lo has acabado. Dos horas ha jugado. Pero tú eres jugador de equipos. Ha jugado dos horas. Bastante. Ha hecho spin run. High on life. Juego entretenido, tío, diferente. Dicen que era muy malo y tal, y luego lo alababan. Lo hemos visto, que ha jugado un two game tal. ¿Diez minutos ha jugado al platformer? ¿Ha jugado algo? Ahí está Diablo 1. Vaya. ¿Ahora por qué no? Porque ya ha pasado, salió de la suscripción. A Blade del Requiem. ¡Uff! ¡Mmm! Estuvo nominado al GOTY. ¡Mmm! ¡Scorm! No se lo llevó. Un Raiders también. Sé que te dije yo en un Twitter un día. Oye, ¿y este? No lo voy a tocar ningún palo. Claro. Como lo tienes que apagar el Apple y yo lo tengo día 1, pues por eso no lo vas a hablar. En fin. Muchos más juegos que no están aquí que han entrado Diablo. La Hyper Ete 5. Vale, este tampoco es triple. Bueno. Pero yo lo tengo día 1 y tú a pagar. Ahora creo que ya han entrado. Después de... Sí. Después de... Como esto es el Pobre Pass. Claro, el Pobre Pass. Y luego está el Morraya Plus. ¡Migajas! ¡Migajas Plus! Los juegos que van desechándole aquí vos, pues son los que entran luego... Los entran ahí. Al cabo de meses o años. Claro, claro, claro. Está clarísimo. En fin. El de GAM también está muy chulo, tío. El Indie también está guapo. Sí, con Out 2. ¿Eh? Multipataforma. Os quejabais tanto. ¡Mmm! Ya lo tenéis siempre distinto. Aquí llegó día 1 también. Vaya el Grounded. Y así muchas cositas más. Bueno. Y esto es lo que hay. No sé si... Si seguir dando zazcas o ya te ha quedado claro lo que es la Xbox. Yo creo que... Igual no le ha quedado muy claro. Entonces, ¿el éxito de dónde viene? Habrá que hacer una recolecta para comprarle una, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a regalarle una Series S. Que la pruebe y tal. Yo creo que la Series S le va a dar mejor... Más uso que... Incluso la propia PlayStation 5, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la Series S hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero bueno, ya han quedado desmentidas bastantes cosas, ¿no? De la que dice Playman York aquí. Y ahora cuando salga el Starfield veremos la calidad en Series S. Y en Series X. Pero sobre todo en Series S y ya callaremos a todos... Todo lo que decís que la Series S pues no puede. Tú entre ellos. Un saludito a los Playmaníacos. Todos los Playmaníacos, ¿no? Que vean esto. Que vean los Hall Gen que es la Xbox. Que no sale nada. Que no tiene juegos. Que aquí te vas a la Store y aquí no sale Call of Duty. Ni sale FIFA. Eso nada más que es exclusivo de Play, ¿no? Como dicen todos... Todos los compañeros. A ver las ofertas. Porque hay bastantes ofertas a veces. Ofercitas hay... Pues unas cuantas ofertas. Aquí hay un 70%, aquí hay un 25%, aquí un 60%. Oye, pero sale... Está ahí el Valhalla a un 70%. Sí, a ver cuánto está el Valhalla. Está a 17,49. A 17 pavos. Valhalla a 17 pavos. La Gold Edition por 20. Bueno, bueno, bueno. Por aquí hay unos descuentos. Aquí va cambiando. Tiene descuentos de juegos. Ofertas de Gol también. Tiene cositas interesantes, pero bueno. Tanto que dicen que en la Xbox no sale el juego. Como vamos a mirar... Le gusta mucho a Play hacer publicidad con IGN, ¿no? Estos que son de la prensa que son muy listos. Y se piensan que todos los juegos salen en la Play nada más. Juegos nuevos. Y te vienes aquí... Estelalan Way salió en IGN en un vídeo, ¿no? Que dijeron que no salía en la Xbox. ¿Te hacían? Ajá. Vale. Ahí va, mira, hayos juegos que ya han salido. Aquí más. Tres, en dos. Pero eso. Ahí está aquí. Meltdown's Avenue, sale mañana. Para lo que queráis jugar. Sí. Ahí está el upgrade de Starfield para jugarlo antes. Mortal Kombat, ese que decían Que salía solamente en Play Vaya El FIFA, el FIFA Lo tenéis ahí, el FIFA también sale También sale en Equipo No es exclusivo de Play Y el Assassin's Creed Mirage también Y el Alagway 2 Vaya Y el Call of Duty que mucha gente aún se piensa Que nada más que es exclusivo de Play Pero Equipo no iba a comprar Activision ¿Van a ver todos los Call of Duty? Vaya Y el Avatar y bueno, hay muchos más que saldar Pero en fin Oye, hacerle caso a Play Maníaco que este no miente También tiras que quiere tapar Equipo El éxito, el éxito de Equipo se debe a los bots A los bots, no todo lo que ofrece Y que no te permita una aplicación como Youtube Poder ejecutarla en la Xbox Series X para poder streamear Pues oye, o en Twitch O en Twitch Bueno, y ahora vamos con la parte que más le gusta Lo de streamear por Youtube, ¿no? Sí, dijo Dice que por Twitch no se podía Pues tampoco Ni por Youtube ni por Twitch Que eso que con el propio hardware de la consola Así como se le llena la boca, ¿no? Cuando el hardware Porque la cámara de Play 5 es muy buena Y es exclusiva Y necesitas para poder hacer el streaming Necesitas comprarte esa cámara Necesitas comprarte esa cámara Para poder hacer streaming, ¿no? Sí, sí Vamos a mirar si de aquí se puede hacer streaming desde la consola, ¿no? ¿Vale? ¿Dónde está la camarita esa? Ahí está, pírala A ver Vamos a ver 15 euros Esta cámara la tienes por ahí tirada, ¿no? Sí, sí, 15 euros Es la de viaje Es la de viaje 15 euros La camarita, ¿alguien conoce a Trust? ¿Tú conoces a Trust? Mi colega Trust ¿El que hace los streamings en Twitch? Desde la consola ¿Cómo lo estás timer? ¿Cómo lo está salir adelante? ¿ мо el cable, a ver, esto? Sí, vamos Vamos aquí La cámara funciona Porque se ha entendido el pilotito de que está grabando Ahora mismo Una cámara que no necesitas ninguna cámara especial Ni de marca Xbox, ni nada Mira, y aquí estamos ahora mismo En directito, ¿se nos ve ahí la cámara? Ahí a la derecha Y estamos ahí, no hemos conectado Ahí se nos ve No se va a ver muy bien, pero bueno Síguenos, pelimaníaco, estamos en directo en Twitch Con cámara, una cámara que no es de marca Cámara de 15 pavos Retransmitiendo, aquí en directo Perfecto, podemos cerrar ¿Cómo te has quedado? ¿Con el culo abierto, no? ¿O con el implante nuevo de pelo que te vas a gastar, compañero? Por cierto, otra cosa que llegó antes aquí, pues, fue el Discord Sí Llevo seis meses más, está chido Llevo un poco de retraso Y ha llegado el transmitir por Discord también, ¿no? Ah, Discord, hablar y transmitir, vaya, vaya Discord también Mira, el tío Epi Con tu colega Jim Crayon Llorando lo que no está escrito más A mil ochenta sesión de repente, eso no estaba mal, ¿no? Transmitir en Twitch Y en Discord Y en Discord Y ahí se ve, ¿no? Un minuto, ahí arriba Sí Y ya estaríamos también retransmitiendo en Discord Fácil y sencillo Ay, la calidad sigue siendo premium Vamos a poner unas imágenes de los botones de DualSense y DualShock ¿Alguien sabría diferenciar cuál es el de PlayStation 4 y cuál el de PlayStation 5? No lo sé, Mike ¿O es verdad lo que dice la leyenda? Los canarios de PS4 están hechos de plástico chinoso Y los de PS5 de Acero Valirio Hmm No lo sé, Bob Pero sigamos con el vídeo Es un poco coñazo, ¿verdad? Es raro, ¿verdad? Es como que no apuestan tanto por la plataforma Podemos verlo también No hay innovación en ningún tipo de dispositivo Al lado de Xbox 6X De Xbox ¿Cuál es la innovación en dispositivos? ¿Cuál? ¿El mando? El mando sigue siendo el mismo ¿Cuál es la innovación? El QR Zoom Lo único Pero de las características que acompaña a la Xbox en esta generación No hay ninguna revolución No veo ninguna revolución La PlayStation está apostando por todo Revolución en el mando Las VR Revolucionan las características de la consola Sobre todo en la interfaz Y la posibilidad de tener un centro multimedia de verdad dentro de la consola Pues nada Vamos a empezar Con lo más Holgen, ¿no? Que dice este hombre Que no Holgen Que no innova Y no ve nada, ¿no? Alexa Inicia Gears 5 Estoy obteniendo Gears 5 en Xbox Vaya Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Que no innova Es que la Dolby Atmos Dolby Atmos Ahí arriba a la derecha No se verá muy bien Pero bueno Dolby Atmos No se ha tardado No se ha tardado Está dentro de este juego Alexa Inicia Forza Horizon 5 Estoy obteniendo Forza Horizon 5 en Xbox Sin tocar ni un botón, ¿eh? Es que no innova, ¿no? Yo prefiero conectar el cable Te gusta más conectar el cable, ¿no? Es que yo prefiero conectar el cable Es más como de la edad media, ¿no? Y ya estamos ahí Pero ¿por qué estamos ahí ya? Está hasta atardeciendo Un poco rápido, ¿no? Este cochecito nos lo dio aquí, ¿no? Gratis Este malo que Mira, mira Saben ahí Esos exclusivos, ¿no? Que son Pocos exclusivos, ¿no? Ahí los tienes Es un caballo Es una cebra Es Playmaníaco Trotando sobre sus imbecilidades Ahora vamos a mirar más cositas, ¿no? Que son Hall Game Como dice Son Hall Game Vamos a ver tanto Tanta tontería que tenéis con el volumen O sea, con el sonido Ese tempest maravilloso y tal No, es que tal De inicio Con la consola de lanzamiento Teníamos el Dolby Amos El Windows Sony, ¿no? No está mal, estéreo El DTX Headphone Dolby Amos Ahora me han dicho, ¿no? Que llega ahora a la Play Casi tres años después Eso parece Eso parece Como todo ¿Es una consola beta? Está en fase de beta Lleva tres años como En fase de prueba, ¿no? Claro Es una corta revisión La van a sacar Sí Es que son maquetas Van sacando maquetas Pero lo que pasa es que te la venden Porque la quieren sacar más que vida Te la venden, claro Claro Te la venden En vez de probarlas ellos Durante ocho años Que dura una generación Pues se dedican a probarla Con el público Es como un experimento Primero te la sacan como Nesgen Y luego es Nesgen x2 Para que la gente le quede claro Que verdaderamente es Nesgen x2 Exactamente La peña está cansada de jugar Exactamente Como actualizar el mando por cable Que eso llegó hasta hace bien poquito Todas esas cosas Yo creo que, por cierto Eso que dice del Magdo Es de que No, el mando no ha innovado Tal, el mando tal Yo creo que Desde que me compré la consola No he conectado el cable ¿Ah, no? Creo que no dura mucho el mando de DualSign la batería No Pocas horas Y el Edge Dura bastante menos Vaya, vaya Porque claro Y este ¿Y este cuánto dura? Este mando Este me han dicho que dura Pues tenemos dos semanas 5 o 40 horas Dos semanas Vamos a probar una cosita nueva Que me han dicho que hay Como no innova Como la cosa no innova Pues vamos a probar una cosita nueva ¿No? Este en dispositivos En conexiones Venga, vamos a conectar otro mando A ver ¿Qué tendríamos que hacer en la Play Para conectar otro mando? ¿Tendríamos que ponerle el cable? ¿O totalmente por...? Sí, Mike Creo que le tendríamos que poner otro cable No lo sabes, parece falso Y... Tendríamos que levantarnos Poner el cable y tal Y yo sin embargo Pues me vengo aquí, ¿no? Y este mando Este mando Es otro elite, ¿no? Este es el otro Porque como somos pobres Pues no Pues tenemos elites No compramos juegos Pero compramos mandos, ¿no? Entonces Le vamos a dar Y no está vinculado este mando, ¿no? Se va a vincular al ordenador Y tendríamos que levantarnos Se va a vincular al ordenador Pero no a la consola Ahora me está en el ordenador Bueno, no pasa nada Ahora le vamos a dar aquí, ¿no? A que... Está en el ordenador puesto Le damos ahí Y aquí Le vamos a dar con el otro mando A buscar el dispositivo Y se va a poner el modo Paying la consola Le vamos a dar aquí ¡Oh! Vaya Vaya, Rick Tenemos otro mando vinculado No ha hecho falta el cable El rojo Y el... Bob Voy a obligarte a pasar La prueba de fuego No me digas eso, Mike La última persona que vio y escuchó esto Le dio un derrame cerebral Pero no os preocupéis Tenemos un DEA Desfibrador automático Correcto Starfield que es un juego Que la calidad técnica Es como el No Man's Sky En calidad técnica Vaya, vaya No Man's Sky Un juego del 2016 Y el señor Peluquín Me lo compara con un juego del 2023 Hay que darse prisa En hacer la cueleta Para este hombre Para que pueda jugar Starfield en Series S Para mí Series X ahora mismo sigue siendo Whole Game Igual que Series S Hay que decirlo Y PlayStation 5 es la única consola de nueva generación Mike, ¿Qué es eso de Whole Game? No tengo ni idea, Bob ¿Hole Game? ¿Hole Game? Toma Para que te lo metas Por... Para que te lo metas Por el USB de tu pesadillo No vaya a ser que se te dérita María No vaya a ser que se te dérita 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 Gracias.